Viajeros, hoy nos vamos de turismo rural, visitamos uno de los pueblos más bonitos y con más encanto de España, Medinaceli. Medinaceli, un reino de piedra, se encuentra en la provincia de Soria y se le conoce con el sobrenombre de Ciudad del Cielo. En lo alto de una colina está la antigua Medinaceli, quedando a los pies de la misma colina la parte baja de la ciudad, el barrio nuevo de la estación. Una carretera serpenteante de 3 kilómetros nos conduce a la Ciudad del Cielo, nos ofrece unas bonitas vistas del Valle de Jalón. No hay nada mejor en Medinaceli que perderse por sus silenciosas y empedradas callejuelas, donde parece que el tiempo se detiene, donde cada esquina tiene algo que contar. Esta ciudad ha conservado el encanto de Ciudad Medieval. Por aquí pasaron antiguas civilizaciones, romanos, celtas, cristianos y árabes, dejando sus huellas que perduran en el tiempo. Su patrimonio es extenso y ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. En nuestro recorrido de hoy visitaremos el impresionante Arco Romano del Triunfo. Pasaremos por su imperdible Plaza Mayor, que alberga el Palacio Ducal. Veremos el Castillo de Medinaceli, junto a los restos de su fortaleza, una antigua Alcazaba Árabe, o el Convento de Santa Isabel, donde las monjitas hacen unos dulces riquísimos, que probaremos, pero esto os lo cuento más tarde. Antes de llegar a este encantador pueblo, hacemos un alto en el camino, en la Fuente de la Canal y el Humilladero, situado en un cruce de caminos, o el Sagrado Corazón de Jesús, con estas impresionantes vistas. Acompáñadme, que comenzamos. ¡Bienvenidos a una historia un minuto! Hoy visitamos Medinaceli, uno de los pueblos bonitos de España, así que acompáñadme. Su origen se sitúa en un primitivo poblado celtíbero, o cilis, que sería conquistado por los musulmanes, quienes le dieron el nombre de Medina Ha-Shali. Este municipio del sur de Soria cuenta con un reconocido patrimonio natural digno de visitar. Si nos acercamos hasta Medinaceli, podemos disfrutar de sus espacios naturales, tales como el nacimiento del río Jalón, entre otros. Aquí tenemos su famoso Arco del Triunfo. Es el monumento más conocido de Medinaceli. Este arco romano era uno de los accesos principales a la ciudad y estuvo integrado en las murallas durante años. Tiene triple arcada, siendo el único de esta arquitectura en España. La puerta central servía para el paso de carruajes, personas a caballo y ganado, mientras que las laterales, mucho más reducidas, servían para la gente que entraba o salía a pie. Fue construido entre el siglo I y II y está declarado Bien de Interés Cultural desde 1930. A pocos metros hay restos de lo que fuera una de las calzadas romanas más importantes de entonces. A kilómetros se puede apreciar el arco. La Plaza Mayor es uno de los lugares imprescindibles que ver en Medinaceli, donde siglos atrás se encontraba el foro romano. Hoy está el Palacio Ducal, el Ayuntamiento de Medinaceli y el Aula de Historia y Arqueología. Como veis, su arquitectura es tradicional, típica castellana, con soportales y balcones del siglo XVI y XVII. ¡Suscríbete al canal! paseando por medina celi se pueden ver los restos de las diferentes murallas que tuvo el pueblo a lo largo de su historia romanas árabes y cristianas hay tramos que nos ayudan a imaginar como en la edad media las murallas protegían la villa hace 2000 años hay una parte muy fotogénica que es la puerta árabe por donde puedes acceder camino al viejo castillo aunque se llama puerta árabe realmente es de origen romano y con arco de estilo mudéjar al traspasarlas se puede apreciar los restos de las diferentes murallas el castillo de medina celi construido sobre una alcazaba árabe fue durante años la residencia de los duques de medina celi hoy sólo se conservan sus muros exteriores se cree que en él falleció al manzor el victorioso tras la batalla de calatañazor hoy en su interior se alberga el cementerio del pueblo que no está abierto al público medina celi forma parte de la ruta del camino del cid campeador así es fue importante el lugar de paso fronterizo en la ruta de peregrinaje llevada a cabo por el cid los huestes y familiares cumpliendo con el mandato de destierro impuesto por el rey alfonso sexto mediante el cual debía abandonar el reino de castilla en nueve días la ruta del cid rinde homenaje a un personaje importante de la historia de españa que con el paso de los siglos ha sido elevado a la categoría de héroe de leyenda ruta descrita en el cantar del mioci en una esplanada frente al depósito de agua está una de las mejores vistas de la ciudad el sagrado corazón de jesús llamado por los locales el cristo se encuentra en una elevación y en el centro de la ladera destaca una peña en la cual está dicho monumento sobre una plataforma cuadrada con barandilla y con magníficas vistas lugar desde el cual se contempla un amplio paisaje de los alrededores unos escalones facilitan el acceso la altura total ronda los 7 metros a los pies del monumento en su parte frontal hay un relieve del corazón de jesucristo del que salen rayos de luz herido por la lanza y rodeado con la corona de espinas arriba también leemos reino en españa y las calculatorias conocidas referidas a jesús y maría la colegiata de nuestra señora de la asunción data del siglo 16 y fue mandada a construir por los duques de medinaceli no puede visitar su interior porque estaba cerrada pero me hubiera gustado conocer el panteón donde se encuentran los duques de principios del siglo 17 y el cristo de medinaceli que alberga en su interior aunque me dijeron que era una copia y el original se encuentra en madrid en una de las plazas la plaza de san pedro encontramos los restos de un mosaico romano que está resguardado de las inclemencias del tiempo por un cristal este suelo pertenecía a una antigua villa romana una de las tantas que había en la villa de medinaceli en tiempos de los romanos y que fueron descubiertos en varios puntos de la ciudad como en la plaza mayor sabías que hay otras teorías etimológicas sobre medinaceli que tienen que ver con historias de tesoros y reliquias por descubrir no pocos aseguran que medina halselín podía hacer referencia a la ciudad de salomón donde la leyenda cuenta que aquí fue escondida la mesa de salomón para protegerla de la llegada de los musulmanes que se estaban haciendo con la península ibérica sin encontrar apenas resistencia llegamos al convento de santa isabel el edificio data del siglo 16 y aloja a una comunidad de monjas clarisas en principio sirvió de abadía franciscana aunque ahora son las monjas clarisas las que lo ocupan es el único convento activo de los cuatro que tuvo medinaceli no te vayas de medinaceli sin probar sus dulces y turrones artesanos hechos con mucho amor yo me decante por unas pastas no podía irme sin probarlas y aquí las pastas de romero que son 6 euros y aquí las pastitas que hacen las mojas con mucho cariño almendras de la pala estos tienen una especie de con chocolate y las rojas y aquí tengo mis pastas pastas castellanas si os fijáis en la ilustración de la caja es la misma puerta que tengo aquí detrás del convento y si venís a medinaceli no podéis dejar de probar las pastas de las monjitas clarisas en el convento santa isabel así que yo voy a probar las mías aquí tenemos la pastita bueno bueno cuando he llegado pensé que no iba a haber nadie me va a quedar sin mi pastas que venía yo exclusivamente por mi pastas hombre pero no había que llamar a un timbre y ya al rato salía la monjita por el torno muy simpática ella además son súper amables y nada te enseña ahí todo y aquí tengo ahora la pasta que ya no puedo esperar más vamos allá mmmm si señor riquísima esta blandita tiene un sabor a anís también un toque de limón y bueno si venís a medinaceli no podéis dejar de probar estas pastitas eh ya sabéis donde las clarizas además es un poco convento abierto aquí convento santa isabel aquí veis el aula museo de historia y arqueología que me pareció de lo más interesante para conocer medinaceli en su época romana y medieval su visita es gratis no 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 El palacio ducal es otro de los símbolos de Medinaceli, en planta baja del palacio se encuentra el centro de arte contemporáneo y alberga en su interior los mosaicos romanos que se conservan del suelo de la plaza mayor. Tenemos aquí una fuente que vamos a probar el agua, a ver qué tal está, me he traído en mi botella, que no puede faltar, fresca y limpia, me encanta. La fuente de la canal es una fuente romana a mitad de camino en la carretera, tiene una galería de piedra abovedada que penetra en la montaña unos 10 metros para captar el agua del manantial y llevar el agua hasta la fuente, aquí podemos pararnos a refrescarnos y observar esta fuente de siglos de historia. Uno de los edificios conservado a las afueras de Medinaceli es la ermita del humilladero, una clase de edificio cristiano rectangular y pequeño. Toma su nombre del término humilladero, un lugar que se situaba fuera de los muros de la ciudad, antes de subir la puesta en cruce de caminos. Su función principal era servir de oratorio a los transeúntes con una cruz de la que toma el nombre. Actualmente se utilizan esporádicamente, sirviendo como destino o salida de romerías en algunos casos. Es frecuente en estas ermitas, sobre todo en Castilla, que la fachada principal se abra a través de dos puertas iguales y justa puestas, normalmente en arco de medio punto. ¡Gracias! 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 Ya me despido y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!